Ah, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? ¿Bien? Sí, todo está como frío, ¿no? Estáis súper bonita. ¿Sí? Sí, muy bonita. ¿Tú hiciste algo, no? De mamones. No, la tiene, no. ¿Tú hiciste algo en el pelo? No, 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 estoy igual. ¿Sabés que esta poledita te queda asustada? Está como bonita, ¿no? Me la regaló mi mamá. Sí. Estáis aquí hace rato, ¿no? Sí, oye, te gusta. Eso lo hizo marrón glacé. ¿Me puedo? Pero por favor, toma así. Ah, tráeme dos Jim Beam, César, por favor. ¿Qué? Dos. ¿Se va bien? Sí, gracias. Oye, ¿y qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy actor. ¿Ah, sí? Sí, con algunas interrupciones, digamos. ¿Pero no estás actuando ahora? Ahora sí, bueno, estoy grabando una serie. No, pero ahora, en este minuto. No, en este minuto, no, no, no. Es importante saberlo. ¿Y tú en qué estáis? Yo, eh... Acá pidieron los pescos a... Sí, por favor, gracias. Salud, compadre. Gracias. Salud, compadre. Yo actualmente estoy... ...de locutora radial. Locutora radial. Y también estoy acá en... ...en el canal. ¿Estás cantando? Sí, también. ¿Tú cantás bonito? Sí, 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 canto, me gusta cantar así, ¿eh? ¿Me encontráis? Es una canción romántica, una canción súper... ¿Querés que te cante? ¡Ay, qué vergüenza! ¡Qué viejo más caliente! ¿En serio? ¿Te gusta la música? Me encanta. Es que yo creo que es algo que... O sea, la música, sí, la música, pero me gusta tu música. ¡Desde rojo y miel que no ves a una mina! ¿Tu música me gusta? ¿Te voy a cantar una? ¿Eh? Dime qué es lo que puedo hacer, ¿cómo te puedo tener? En mi vida vamos a olvidar el ayer y a comenzar otra vez. Sin mentiras, dime qué es lo que puedo hacer, ¿cómo te puedo tener? ¿Y ahí? ¿Te gusta? Me gusta, me gusta mucho, sí, me encanta. ¿Te gusta? ¿Te encanta? ¿Vamos para arriba? ¡Así se hace!